Música Solo busco la manera que entiendas que me gustas tanto Que me ha fascinado tu forma de ser No imaginas los deseos que sobran en mi alma para adorarte Para enamorarte y soñar junto a ti Tu sonrisa mujer, no la he podido ver en más nadie Ese cuerpo también, no la he podido ver en más nadie Tu ternura mujer, no la he podido ver en más nadie Es por eso también, que no puedo fijarme en más nadie Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Porque quiero quedarme contigo hasta el final Que pueda llegar contigo a ti Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Música Sígale, 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 sígale Música No imaginas los deseos que sobran en mi alma para adorar Para conquistarte y soñar junto a ti Lo más grande que he podido sentir en mi vida Quiero entregarte para conquistarte y soñar junto a ti Quiero hacerte sentir lo que nunca te hizo sentir nadie Y me puedas decir lo que nunca le dijiste a nadie Quiero ser para ti aquel amor que siempre esperaste Tu ilusión, tu ilusión, la fuerza, la razón para amarme Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Porque quiero quedarme contigo hasta el final Que pueda llegar contigo a ti Eres lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida Lo máximo de mi vida Lo máximo, lo más grande de mi vida